El momento de la vida que uno ya necesita compañía, yo ya llevo casi dos años ya de estar soltero. Al parecer a Adrián Uribe ya le urge un amor en su vida, es por ello que nos dimos a la tarea de en plena alfombra roja presentarle a una que otra damisela y vean lo que sucedió. Oye ya cuando salió a Adrián Uribe, me están haciendo un date aquí, ellos piensan que yo ya no salgo ni en rima, entonces yo creo que ya me ven últimamente tan solo que ya me están haciendo así como para que salga, para que salga este año, pero yo creo que este año yo creo que ya no salgo, este año es noviembre y siempre nada más falta. Gracias a todos los teléfonos porque ya veo muchachos, no importa que no esté guapo sino que sea simpático. Gracias que linda eh. Y es que confesó que ya quiere dejar las aventuras y encontrar el verdadero amor. De hecho en una revista que salió ahí que me han inventado como tres, cuatro novias en estos dos años, totalmente falso todo. ¿Un día se diga mi vida? En algún momento de mi vida sí, pero creo que no es lo que busco ahora, en mi vida yo creo que busco una pareja, busco algo estable, busco una pareja, entonces, pero ya llegará, por eso yo creo que conforme pasa el tiempo, un divorcio, te vas haciendo más, más exigente, ¿no? Finalmente dejó ver que como Marimar vegano habrá dos en su vida. La relación con Marimar fue cuatro años y fue muy, muy fuerte, muy intensa y muy linda, ¿no? Y me dejó cosas hermosas, entonces todo, todo, todo sirve en la vida. Pero dos años de duelo quiere decir que sí estuvo fuerte el catorrazo. No, bueno, yo creo que hay que dejar un rato, ¿no? Un rato, no, no, no puedes agarrarte de un, de un, ahora sí que de lo primero que pase. Informó Olga, la chiquichavarría. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.